En este momento los pueblos indígenas de Honduras, el pueblo garífuna y algunas organizaciones del movimiento social nos encontramos en alerta. Alerta porque precisamente el Estado, el gobierno, este gobierno ilegítimo, espurio, se apresta a introducir ante el Congreso Nacional una nueva ley, una nueva propuesta de ley sobre la consulta previa, libre e informada, una ley que violenta los derechos de los pueblos indígenas, una ley en la cual inclusive se establece que en su artículo 21 el Estado tomará la última decisión en caso de que los pueblos decidan no participar en la consulta. Esto nos parece que es inaudito que en pleno siglo XXI todavía existan Estados que no solamente desconocen los derechos, sino que irrespetan la libre autodeterminación de los pueblos y nos consterna y al mismo tiempo repudiamos la actitud de la OIT en la cual hace un informe, más bien una observación ante esa ley donde dice que está de acuerdo que en uno de los artículos, en una de las partes de los artículos que habla sobre que los pueblos no tenemos derecho a veto. No sé de dónde están sacando esa nueva versión para de nuevo hacer todo un trabajo o permitir que los pueblos indígenas no podamos defender nuestros derechos, la madre tierra, los pueblos, los derechos de la madre tierra y sobre todo de los bienes comunes de la naturaleza. Nosotros no estamos pidiendo derecho a veto, de ninguna forma hemos pedido derecho a veto. Lo que estamos exigiendo y hemos venido exigiendo es que el gobierno, el Estado respete el derecho a la libre determinación de todos los pueblos indígenas. Este es un tema que se está discutiendo a nivel de toda América Latina y el mundo y nos damos cuenta que los Estados Nación siempre están violentando los derechos de los pueblos indígenas porque hoy día existe mucha presión, hay una guerra contra los pueblos indígenas por apropiarse de los recursos naturales y los bienes comunes de la naturaleza. Por eso es que definitivamente matan, asesinan líderes y lideresas. Aquí en Honduras, a Berta Cáceres fue asesinada por oponerse o por exigir la consulta por el proyecto Aguasarca a pesar de que el Estado dice...